Música Cómo no creer en el amor Si contigo todo sucedió, no sé Cómo no creer en el amor que me daba niña mía En cada abrazo, en cada caricia, lo dabas todo como una sonrisa Tú eres la única, tú eres la única dueña de mi amor Música La única, tú eres la única Que de la nada hizo fantasía, echando penas del alma mía La única, tú eres la única Que se le entera siempre a mis manos Y siempre espera después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eres la única dueña de mi amor Música Pero un día el cielo oscureció El viento sopló en contra mía ¿Por qué? Desperté y tú no estabas, no Solo papel que me decía Perdóname, así es la vida No quise hacerte ningún daño Pero es mejor así Tú tienes que aprender a vivir sin mí Música La única, tú eres la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única, tú eres la única Que se le entera siempre a mis manos Y siempre espera después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eres la única dueña de mi amor ¿Cómo no creer en el amor? Si eres la única en mi vida La única que me ha dado amor ¿Cómo no creer en el amor? En un abrazo, una caricia Llenaste todo con tu sonrisa ¿Cómo no creer en el amor? Te das entera siempre a mis manos Y siempre espera después de amarnos ¿Cómo no creer en el amor? Tú eres la única, siempre la única Que encenderá la llama de mi amor ¿Cómo no creer en el amor? Si me enseñaste a amar Porque ahora tú te quieres marchar Será como no creer en el amor ¿Cómo no creer en el amor? Vuelve que lo pido corazón Te lo imploro por favor ¡Suscríbete al canal!